Y ya se lo adelantábamos, el Monasterio de Piedra también ha sufrido las consecuencias de este temporal. El río Piedra dobló su caudal y ha arrasado parte de este parque natural, dañando infraestructuras y también accesos. Además, ha ocurrido en víspera de uno de los fines de semana más fuertes de la temporada. Eso es, Vanessa, para que te des cuenta de cómo ha quedado el Monasterio de Piedra devastado. Esta imagen que estamos viendo, aquí mucha gente, muchos turistas suelen hacer fotos porque detrás está una de las cascadas más famosas de este Monasterio de Piedra. Y como puede ver la gente desde casa, está totalmente destruido. Han tenido que poner unos sacos de arena porque, claro, prácticamente se iba a caer todo esto, ¿no? Efectivamente, el paso de la dana por Monasterio de Piedra ha devastado la totalidad del parque. Lo ha hecho completamente inaccesible. Todavía estamos evaluando los daños. Estos sacos que vemos aquí, los trabajadores que están por la parte alta, no están haciendo trabajos de recuperación. Simplemente están haciendo posible llegar a zonas que todavía no hemos podido valorar ni ver los daños ocasionados. Como veis, se han perdido todas estructuras esenciales que hacían posible la visita. Puentes, muros, senderos, accesos, vallado y todo tipo de mobiliario. Es verdad, Clara, que la gente habrá visitado alguna vez en su vida al Monasterio de Piedra, es que no parece ni él, está irreconocible. Totalmente irreconocible. La verdad es que día a día, es verdad que esto hasta prácticamente el sábado estaba totalmente anegado, pero poco a poco vamos viendo la realidad y es muy devastadora. El río Piedra multiplicó su caudal por dos, ¿no? ¿Cómo fue ese miércoles, ese jueves? El miércoles, no es que multiplicara el caudal por dos, es que multiplicó el caudal de la última crecida, que fue la más importante de la historia. El 5 de septiembre tuvimos un caudal de 31 metros cúbicos por segundo y con este paso de la dana creemos que llegamos hasta los 60 metros cúbicos por segundo cuando el parque habitualmente lleva un caudal de un metro cúbico por segundo. Para que haya recordado también que encima ha coincidido con dos fechas, ¿no? El puente de Todos los Santos, que habéis vendido casi 4.000 entradas, uno de los puentes más potentes del año, y seguramente las obras no lleguen hasta el puente de la Constitución, todo pérdidas. Se estimaba que los días más fuertes de este puente de Todos los Santos íbamos a tener mucha afluencia, había muy buenas previsiones, como bien decías. Se estimaba que llegaríamos a los 4.000 visitantes diarios, por delante está otro muy buen puente, pero evidentemente aquí hay muchísimo trabajo, no de días, es de meses, y también es evidente que necesitamos las ayudas de las diferentes instituciones, de la Diputación General, de la Diputación Provincial y de la Comarca Comunidad de Calatayud. Se ven muchos daños materiales, obviamente. Clara, ¿cómo está el equipo del Monastirio de Piedra? Si es una familia de trabajadores, lleve mucho tiempo trabajando, ¿cómo estáis vosotros? ¿Cómo te encuentras tú? Pues todo el mundo está muy devastado, muy bajo de ánimos. Es verdad que tenemos una puerta abierta a la esperanza y estamos optimistas porque sabemos que este entorno, como vemos, la naturaleza sigue igual de suberante, sigue igual de bonita, lo único que no es accesible, pero sí que creemos que aunque a largo plazo, pues este entorno, Monastirio de Piedra, volverá a ser visitado y nos dejará volver a disfrutarlo. Una última pregunta, creo que nos has dicho que no sabéis cuánto va a durar las obras, tenéis una fecha estimada, sabemos que a la Constitución parece ser que no llegáis. Es que no podemos hacer ningún tipo de estimación porque, como digo, es que ni siquiera se han valorado la totalidad de los daños que ha provocado el paso de la danada. Lo que sí que sabemos es que va a ser un cierre para largo plazo y que va a perjudicar no solo a Monasterio de Piedra, sino a toda la comarca. Al final, Monasterio de Piedra es un dinamizador económico de toda esta zona y se van a ver perjudicados hoteles, casas rurales, restaurantes, proveedores locales. Por delante, días difíciles, pero seguro que en un futuro, como digo, volveremos a Monasterio de Piedra. Claro, pues muchas gracias, mucho ánimo. Estas son las imágenes que nos ha dejado la dana a su paso por este conocido y famoso Monasterio de Piedra.